¡Ven, ven! ¡Nuestro! ¡Casi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡J.P.! ¡Mira quién vino! ¡No, no! ¡Ven, ven! ¡Salta, salta! ¡Vamos! ¡J.P.! ¡J.P.! ¡J.P! Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Joao, Pedro. Mamá me dijo que por favor cuidaras a Soso. Ve con él, Soso. ¿Ah? Bien, me ocuparé del bebé. ¡Papá! Sofía, no soy tu papá. Bebé, yo no soy tu papá. Sofía, ven aquí. Te llevaré a un lugar muy genial con muchos juguetes. ¡Vamos, Sofía! ¡Puedes entrar! Sofía, no salgas de ahí, ¿eh? Debo ir a terminar mi videojuego. Sofía, no salgas de esa cabeza. Sofía, no salgas de ahí, ¿eh? ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Aquí! ¡Enciende la vela! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¿Ah? ¿Un bebé está llorando? ¡Me olvidé de Sofía! ¿Qué ocurre, niña? ¿Por qué estás llorando? ¡Papá! ¡Ah! ¡Lo que quieres es comida! Ok, ven, Sofía. Te traeré algo rico de comer. Siéntate, Sofía. Voy a buscar algo de cenar, ¿bien? ¡Muy a mí! ¿Qué le voy a dar de comer? Galletas, palomitas, gelatina, macarrones... ¡Nada de eso! Mmm, dulce. A los niños les encantan los dulces. Sofía, toma. Es todo tuyo. Puedes tomar uno. ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Yah, yah, 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 yah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! jugar videojuegos conmigo, ¿verdad? Te enseñaré a jugar videojuegos. ¿Lista, Sofía? Ya va a comenzar, ¿eh? ¡Vamos, Sofía! ¡Corre, corre! ¡Ve, gira, gira! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando de nuevo? ¿Qué pasa ahora, Sofía? ¡Oye, estás oliendo muy mal! ¡Toma, Sofía! ¡Mucho mejor ahora! ¡Ey, JP! ¿Cuidaste bien a Sofía? ¡María, en serio lo intenté, pero ella no para de llorar! ¡Oh, no! ¡Hola, Sofía! ¿Pero qué olor es ese? ¿Son los pies de Sofía? María, estaba llorando. Luego la llevé arriba a jugar y comenzó a llorar de nuevo y pidió comer... ¡Papá! ¡Ah! ¡Me dio de comer! ¡Una paletita! Entonces, le di un dulce y comenzó a llorar de nuevo, así que la traje a jugar videojuegos conmigo. Empezó a llorar de nuevo y luego le di perfume para que oliera mejor. ¿Qué haces, JP? ¡Te mostraré cómo se debe cuidar a un bebé de verdad! Cuando el bebé tiene hambre, tenemos que darle comida de verdad, no dulces. Toma, Sofía. ¡Mmm, yummy! ¿Está delicioso, Sosó? ¿Puedo tener una? ¡Vaya, es grande! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Vaya, Sofía! ¡Tenías mucha hambre! ¡JP no te dio de comer! ¡No! ¡Muy bien, Sosó! ¡Te lo comiste todo! ¡Mmm, Sofía, hueles mal! JP significa que hay que cambiar el pañal del bebé. Toma, María. ¡Ahora está mucho mejor! ¿Ves, Joao? ¡Ya no está oliendo mal! ¡Es verdad! ¡Esto es todo, queridos amigos! ¡Esperamos que este video les haya gustado! ¡Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Adiós! 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 ¡Buen día, bebé! ¡Buen día, bebé! ¡Es hora de despertar! ¡Adiós! 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 Bebesita, te mojaste tu pañale de cambiar. ¡Tú tranquila, bebesita! ¡Como nueva quedarás! ¡Mmm! Pero qué olor tan rico Bebecita estás llorando Muy molesta ella está Juega, juega bebecita Con pelotitas jugarás Toma, toma, toma esas pelotitas Máscatea bebecita hacia tu mamita Siempre estaré donde tú estés Yo te amo cada día y lo diré Bebecita ten tu baño Super tibia el agua está Juega, juega bebecita Que la noche llegará Ya anocheció Es hora de dormir Bebecita tiene el sueño La camita lista está Duerme, duerme, bebecita A tu lado voy a estar Dulces sueños, bebecita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!